Serieve es una tienda de ropa calzada y complementos, estamos en el casco viejo de Bilbao y también en el barrio de Indauchu. Y desde marzo de este año tenemos una tienda online. Nos dirigimos a hombre o mujer y luego tenemos algún complemento para niños. La particularidad que tenemos es que ofrecemos una agenda cultural paralela al hecho de tener una tienda de ropa que consiste en ofrecer conciertos, exposiciones o luego podemos hacer alguna acción concreta de realizar una obra dentro de la tienda. Entonces intentamos tener una cita mensual, siempre gratuita y la solemos hacer en fin de semana para que pueda acudir la mayor cantidad de gente posible. Para los conciertos y exposiciones usamos la tienda del casco viejo principalmente porque es una tienda que tiene un escaparate de 1,85 que nos da mucho juego. Para las exposiciones también usamos el escaparate y también usamos la parte blanca que tenemos aquí entre el techo y la zona de los burros. Cuando hacemos también presentaciones de colecciones, sobre todo de diseñadores locales que nos interesa mucho dar a conocer el trabajo que hacen, la solemos hacer en la tienda de Indauchu. Redes sociales para nosotros es crucial, toda nuestra estrategia de comunicación, la principal estrategia de comunicación se centra en las redes sociales. El hecho de tener esta agenda cultural paralela hace que se genere una comunidad y que muchos clientes nuestros acaben siendo amigos, incluso nosotros amigos de ellos. Hablando con una amiga un día, tomando una cervecilla y me dice, me he montado un grupo, y digo, qué bien, ¿cuándo te vemos? Y me dice, pero ¿dónde me vas a ver? Si no hay salas que programen a grupos amateur, no hay manera. Y si tienes que pagar el alquiler de la sala, el técnico de sonido, pues te lo piensas y es que no vas a tocar. Entonces, en ese momento le di en el escaparate y lo visualicé y le dije, jo, se me ha ocurrido una cosa, pero lo voy a pensar, dame una semana y ya hablamos y ya te cuento. Y ese fue el primer concierto de la tienda. La manera de generar ideas para nosotros es tener una preocupación, una necesidad que sabes que tienes que resolver de alguna manera, pero es relajarte, ver, tener otros estímulos que no pertenezcan a tu campo, por así decir, y la inspiración acaba llegando. Para ser un emprendedor está claro que hay que tener una actitud innovadora. Si la actitud no la tienes y no tienes las ganas es imposible, pero sobre todo no hay que tener miedo. Dependiendo del tipo de negocio puede ser una inversión que te pueda resultar una barrera de entrada y que decidas no entrar en ese sector porque te resulta imposible, pero una inversión sí que tienes que hacer. Abrimos nuestra última tienda, la tienda virtual, y a la hora de hacer la campaña de lanzamiento de la tienda había una cosa que queríamos que quedara muy clara, que es el mensaje que queremos que quede claro es que ya tenemos tienda online. Hemos ido haciendo frases, pues el mensaje que queremos que quede claro es que ayer salimos y hoy tenemos resaca. El mensaje que queremos que quede claro es que en Bielo se puede ligar. Entonces hemos ido jugando con frases y con situaciones muy cotidianas que pueden suceder a un montón de personas y entonces eso lo hemos ido aplicando a diferentes momentos y también a diferentes redes sociales. Es una campaña con la que nos hemos echado risas, a la gente le ha gustado y el lunes nos dieron el premio a la campaña de marketing más creativa por el lanzamiento de la tienda online.